Catalina, hoy la Fiscalía empezó a revelar las pruebas contra el actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, capturado por presuntos nexos con el ELN. El fiscal aseguró que Cisneros tenía una alianza con este grupo terrorista para asignarle contratos a cambio de recibir un porcentaje del mismo. Julián Ríos, ¿qué dice la defensa del gobernador de Arauca? En este caso, el abogado Defensores Iván Cancino, el penalista, quien ha dicho que el gobernador no tiene ningún vínculo con miembros del ELN. Incluso el mismo gobernador de Arauca acaba de decirle hace pocos minutos al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que es inocente y no aceptó los cargos. Para la Fiscalía, ocho contratos y varios pactos entre el gobernador de Arauca, José Facundo Cisneros, con integrantes del ELN, evidenciarían su supuesta criminal alianza para desfalcar al departamento. Aunque Castillo no aceptó cargos, el fiscal destapó sus cartas. Los acuerdos consistían en la entrega de dinero que podía ser de mil a dos mil millones de pesos al ser electo el gobernador, igualmente la participación del 10% por el valor de cada contrato estatal adjudicado, Igualmente, entrega de información sobre el manejo del orden público, en cuanto a la comunicación sobre los movimientos de las tropas y desmilitarizar zonas para que la guerrilla pudiese hacer sus actividades ilícitas. Asegura el fiscal que el gobernador era amigo personal de los hombres del ELN y hasta asistía a sus fiestas. El doctor Castillo Cisneros, como gobernador de Arauca, participó en reuniones y festejos de cumpleaños de mandos principales del ELN, como el realizado en el año 2015 en el sector de la Victoria, Venezuela, en el Balsal, donde se celebraba el cumpleaños del denominado comandante alias Garganta. Luego, la fiscalía presentó evidencia que demostraría que Castillo recibió dinero del ELN para financiar su campaña política y que habría nombrado a varios guerrilleros en cargo del departamento. Financió e inauguró con el ELN la construcción de una escuela en la vereda Clarinetero, del municipio de Arauca. Asimismo, entregó cargos públicos a miembros del ELN, entre ellos a Néstor Vicente Tensa Pérez. El próximo lunes, la fiscalía solicitará medidas de aseguramiento contra el gobernador de Arauca. El abogado Iván Cancino y el gobernador tendrán la oportunidad en juicio de debatir estos señalamientos que está haciendo la fiscalía. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, pues la dirigencia política y la comunidad en general esperan que la justicia decida lo más pronto posible la situación del actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo. La administración se encuentra prácticamente paralizada. Para los araucanos, con la detención del gobernador del departamento de Arauca, la crisis administrativa y financiera se retrasará en esta región del país. Solo espera que la justicia defina lo más pronto posible su situación. Lo que hay que pensar es que Arauca en este momento no merecía este golpe. Me refiero a un golpe económico, porque es un golpe económico para el departamento de Arauca, porque si no tenemos gobernador no va a haber ganadería en Arauca. Los gremios del departamento de Arauca son otros de los más afectados debido a la desestabilización administrativa que se presenta. Es una situación que afecta a todo el departamento de Arauca, a la economía en general, teniendo en cuenta que la administración pública es uno de los renglones de la economía de nuestro departamento. El comité voto seguro del departamento de Arauca le advirtió a José Facundo Castillo cuando postuló su nombre por segunda vez a la gobernación. Al doctor Facundo Castillo se le dijo que tenía una cantidad de investigaciones, que esas investigaciones en el momento en que llegaran a ser electos, como ocurrió en el hecho, esas investigaciones podían avanzar y nos iban a dejar a nosotros sin gobernador, que es lo que en estos momentos está ocurriendo. Muchos expertos en la materia dicen que el gobierno nacional enviaría a un gobernador encargado para el departamento de Arauca mientras se decide la situación judicial de José Facundo Castillo Cisneros. Por el momento, un secretario de despacho se encuentra como gobernador encargado. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.